Seguimos con más y que más ambiente, otra de las canciones para ustedes que estamos a punto de hacer por ahí videos, esperamos el apoyo por ahí la radio, saludos, saluditos a todos ustedes compadre, se llama Volveré compadre para todos los decepcionados como acá mi compadre Adrián, háblame ver compadre, dice... Sigues con esta conmigo, diciendo que pierdo mi tiempo, que nunca voy a verte, tan constantemente Ni siquiera te imaginas, que te amo y que te sueño, te amo y que no encuentro, la manera de escapar Es el tiempo que no quiere, darme tiempo para ti, de estas cosas que tengo que hacer, cuando pienses que no es importante para ti, porque no es así Te robo el pena, sube conciencia, te robo el pena, sube inocencia, te robo el peso de mis sueños, te imaginas lo que para ti, mal es menos, pero no es así, no pienses que sí Volveré, volveré a tu lado, volveré, 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 porque te amo, volveré Ni siquiera te imaginas, que te amo y que te sueño, te amo y que no encuentro, la manera de escapar La manera de escapar Es el tiempo que no quiere, darme tiempo para ti, de estas cosas que tengo que hacer, cuando pienses que no es importante para ti, porque no es así Te robo el pena, te robo el pena, sube conciencia, te robo el pena, sube inocencia, te robo el pena, sube en tus sueños, te imaginas lo que para ti, mal es menos, pero no es así, no pienses que sí Volveré a tu lado, volveré, 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 porque te amo volveré ¡Gracias!